¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? Que al amanecer lloraba Se fue muy lejos dejando Sobre mi pecho sus lágrimas Cuando se abandona el pago Y se empieza a repechar Tira el caballo adelante El alma tira hacia atrás Tira el caballo adelante Y el alma tira hacia atrás Yo tengo una pena antigua Inútil botarla afuera Y como es pena que dura Yo la he llamado la ñera Y como es pena que dura Yo la he llamado la ñera ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La ñera es la pena buena Y es mi sola compañía La ñera es la pena buena Y es mi sola compañía Cuando se abandona el pago Y se empieza a repechar Tira el caballo adelante Tira el caballo adelante El alma tira hacia atrás Tira el caballo adelante Y el alma tira hacia atrás y se empieza a Twinart Tira el caballo adelante Tira el caballo adelante Gracias.